Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy el Banco Central Europeo anuncia que subirá los tipos más de lo previsto. Creíamos que llegarían al 3, hoy anuncia que llegarán al 3,5, quizás el 4%. Así que hoy nueva fase, subidas más altas y hoy guía para sobrevivir al Euribor. Es el anuncio del Banco Central Europeo, se suben los tipos de interés, 50 puntos básicos y subirán más. En particular, dice el BCE, creemos que los tipos deben seguir subiendo de forma sostenida. Para subir hasta niveles más restrictivos. Es la nueva fase en los tipos de interés. Van a subir más despacio, pero van a subir más arriba de lo previsto. Esto es lo que han advertido no solamente las autoridades hoy del Banco Central Europeo, sino también del Banco de Inglaterra, hoy también, y de la Reserva Federal, ayer por la noche. Así que entramos en una nueva etapa, en las que la inclinación del terreno es algo menos pronunciada, pero la cuesta sigue siendo cuesta arriba. Los tipos van a seguir subiendo mucho más arriba de donde estaba previsto. De hecho, hoy el Banco Central Europeo ha roto el listón. Esperábamos todos que los tipos pararan en el 3%. Hoy el BCE dice Que el 3% no es suficiente y que hay que seguir un camino estable, que de acuerdo con esos datos significa otra subida de 50 puntos. Y quizás otra más. E incluso otra más. Así que no está el techo en el 3% de subida de tipos, sino en el 4% de subida de tipos. Lo que hoy dice el Banco Central Europeo tiene tantas implicaciones a nivel macroeconómico y tantas preocupaciones sociales, porque significa encarecer el Euribor a niveles que no vemos en casi 20 años, que vamos a tener que leerlas con detalle. Pero lo más grave es que no es el único. Hoy lo hace el Banco Central Europeo. Hoy lo hace también el Banco de Inglaterra. Y hoy lo hace la Reserva Federal diciendo Que ya se han subido cuatro veces y se seguirán subiendo, pero que se anticipan nuevas subidas de tipos de interés. Así que lo primero que hay que leer hoy es esto. Una nueva etapa de subidas más lentas, pero mayores de lo inicialmente previstas. Y segundo, implicación para los hipotecados. Porque todo esto, ahora mismo, solo a fecha de hoy, significa que quien tiene una hipoteca tiene que pagar 3,3% más de intereses si renueva entre este diciembre y el diciembre pasado. Es decir, que donde antes había un menos 0,5% de intereses, ahora va a haber un 2,8% de intereses. En dinero. Que quien antes pagaba una letra de 530 euros hoy la tiene que pagar de 780. Son 250 euros más al mes. Son casi 3.000 euros más al año. Y bueno, pues tengo mucho miedo porque, claro, están diciendo que esto va a subir mucho. Y claro, tengo mucho miedo porque serán mínimo 200 euros más. Ahora mismo no podría. No podría. Esta empieza a ser la banda sonora en la calle. La de miedo al Euribor. Voy haciendo cositas y voy haciendo trabajos por ahí que me van saliendo así en fin de semana o tal. Pero también estará un poquito todo peor. Tiro la toalla, pero no porque yo no pueda seguir luchando. Es que no doy más de sí para económicamente estar bien. Por lo menos hacer frente a algo tan básico como es vivir en una casa. Así que hoy, doble recorrido. Nueva fase, nuevas subidas de tipos y nuevo impacto. Cómo sobrevivir a todo esto. Guía práctica, alerta Euribor. Primera cuestión, esta subida de tipos. Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. El Banco Central Europeo sube medio punto más los tipos de interés. Lo sube más rápido, pero también dice que el listón va a estar todavía más elevado. Que el 3% no es el techo, sino que esto sigue subiendo, ¿no? Sí, lo que ha hecho hoy el Consejo de Gobierno es aprobar la cuarta subida consecutiva de los tipos de interés. Una subida hoy de medio punto que, como dices, es más suave que en las dos últimas reuniones, pero va acompañada de ese aviso de que el precio del dinero, de que los tipos de interés seguirán encareciéndose, probablemente a este ritmo algo más lento, durante los primeros meses del año que viene. El argumento es que la inflación no está controlada y aunque en noviembre bajó un poco por primera vez en año y medio, el Banco Central Europeo está convencido de que volverá a subir y por eso ese aviso de que los tipos de interés subirán hasta alrededor, probablemente, del 3,5 o incluso 4%. De ahí ese tono más duro, más de halcón, como se conoce en la jerga, que ha utilizado hoy Christine Lagarde en la comparecencia, en la que ha apuntado que probablemente estemos ante dos reuniones más de subida de tipos de interés y puede que incluso una tercera. Así que ahora mismo, 3,5 o 4% es el umbral que dibuja el Banco Central Europeo para los tipos. Cuando los tipos suben tanto y sobre todo tan deprisa, lo que suele ocurrir es un freno económico e incluso una recesión. Hoy, el Banco Central Europeo asume que eso es lo que va a provocar una recesión. Aunque confía en que sea corta y poco profunda. Y estancamiento el año que viene, un crecimiento del 0,5%. Aunque a largo plazo, dice, habrá recuperación. Jordi, previsiones de inflación y previsiones de recesión, porque lo que dice el BCE es los precios van a ser todavía más altos y la caída todavía más larga. Sí, y eso sorprende porque en las últimas semanas habíamos escuchado a varios dirigentes del Banco Central Europeo diciendo que el riesgo de recesión estaba disminuyendo. Así que estas previsiones que ha presentado hoy Christine Lagarde, en las que se asume que la zona euro entrará en recesión, muy probablemente a principios del año que viene, han sorprendido por el panorama más gris que dibujan. Esta recesión breve y poco profunda hará que el año que viene el crecimiento económico en los países del euro sea solo del 0,5%. Es la mitad de lo que había previsto el Banco Central en septiembre. Y en cuanto a inflación, los economistas del banco anticipan que a corto plazo la inflación puede bajar en este mes de diciembre, pero volverá a subir en enero y en febrero, especialmente en lo que tiene que ver con energía y alimentos. Eso es lo que hará que las previsiones para el conjunto del año que viene sean superiores a las que tenían hasta ahora. Se calcula que en 2023 la inflación media del año será del 6,3% y en 2024 del 3,4%, ha aumentado casi un punto ambas previsiones de inflación. Y eso supone que no será hasta 2025 que la subida de los precios se acercará a ese famoso objetivo del 2%. Es la doctrina y ahora mismo el diagnóstico internacional. Esto golpea a países como España, donde la inflación lleva cinco meses prácticamente ya cayendo y donde el gobierno ha anunciado que se estaba doblegando esa inflación. Hoy además hemos conocido ya por parte del Instituto Nacional de Estadística el dato definitivo de la evolución de la inflación durante el mes pasado, del mes de noviembre. Y creo que es un dato, aun siendo aún alto, de un 6,8%, es un dato positivo. Es un dato positivo porque apunta a que estamos doblegando la curva de la inflación. Incluso se ha atribuido ese mérito. Por cuarto mes consecutivo este país está bajando la inflación y que la tiene la más baja del conjunto de la Unión Europea. Y que por tanto habla con rotundidad de que las políticas económicas que está practicando este gobierno están ejerciendo el efecto deseado. Ahora mismo lo que el Banco Central Europeo dice es justo lo contrario, que la inflación sigue desbocada y que es necesario echar un freno todavía más fuerte. Santiago Carbó, catedrático de análisis económico de la Universidad de Valencia, director de estudios financieros de Funcas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. 3,5-4%. Todavía queda camino. Lo que se nos dice es que esto ocurre en las próximas reuniones. ¿Esto implica una recesión sí o sí? Bueno, el Banco Central Europeo cree que sí que puede haber una recesión. No creo que esté diciendo que sea generalizada para todos los países. Pero sí que cree que para el conjunto de la Eurozona puede ser una recesión corta y breve, suave, ¿no? En ese sentido. Eso no significa que nuestro país vaya a tenerla. Es decir, que eso siempre tenemos que entenderlo así. Probablemente es de los que más alejados están de ese escenario, pero por lo menos nos tranquiliza viendo que es más corta de lo que esperamos. Es una receta un poco dura para intentar bajar más la inflación. Pero realmente parece que nos estamos quedando sin herramientas salvo seguir subiendo el tipo de interés. ¿Y va a funcionar? Lo digo porque vamos a ir de un menos 0,5% a un 4% en el plazo de un año. ¿Las familias tienen capacidad suficiente para seguir pagando hipotecas así? Bueno, la situación de todas las familias o de muchas familias será más difícil que en otros casos. Nunca se puede pensar que todas van a tener el mismo impacto, pero evidentemente en un país en el que tenemos una amplia base de hipotecas para todo tipo de rentas, es decir, que van a tener los requisitos de rentas altas. También hemos visto con el acuerdo del gobierno y las asociaciones bancarias que hay muchas familias que están en torno a 25 o 30 mil euros y tienen una hipoteca. Por lo tanto, hay que pensar que ahí puede haber fuentes de vulnerabilidad, y sobre todo si suben los tipos bastante. Pero en todo caso, también pongámoslo desde la perspectiva histórica, yo creo que el Banco del Comité Europeo también quiere situarse en un entorno en el que los tipos no vuelvan a ser 0, negativos, que lo llevaron ellos, desde luego. Y quedarnos luego cuando empecemos a bajar, es decir, ahora subirán, se quedarán entre 3 y el 4, y luego cuando empecemos a bajar, pues para dejarlos en torno al 2, para el futuro, y tener más de subida y de bajada. Pero que evidentemente un impacto para sobre determinadas familias, con una base hipotecaria tan amplia como la que tenemos en España, seguro que ocurre. Se queda corto ese escudo social. La vicepresidenta Nadia Calviño, cuando lo anunciaba, decía... Este aumento de los tipos tiene un impacto significativo en la situación financiera de algunas familias, especialmente las que tienen un menor nivel de renta, que además son las más afectadas por el alza en el coste de la vida. Quiero ser muy clara, las medidas que adoptamos hoy en el Consejo de Ministros no responden a un riesgo o a un impacto macroeconómico por esta subida de los tipos de interés. Afortunadamente, la situación en el mercado hipotecario... Decía que no hay un problema y que... ...es muy diferente de la que teníamos con la crisis financiera que se inició en 2007. Y que no tenemos un problema hipotecario. ¿Podemos tenerlo ahora con este nuevo escenario de tipos hasta el 4%? ¿Hay que reforzar ese escudo a las familias o no? Yo intentaría evitar dramatismos. Es cierto que se encarecen significativamente las hipotecas a tipo variable. Creo que el acuerdo es lo suficientemente amplio como para cubrir estas situaciones. Y es cierto que los niveles de deuda que hoy tenemos son muy distintos a los de hace 14 años. Por eso se habla de que el problema macroeconómico de hace 14 años no tiene nada que ver con el que tenemos ahora. Eso dicho, es cierto que, claro, hay que ver luego caso a caso. Es decir, hay familias que realmente este cambio puede suponer que es un problema. Lógicamente, si es una cantidad importante, pues en algún momento se puede plantear. Pero yo creo que los casos individuales tampoco pueden explicar todo lo que sea a escala social entero. De toda la sociedad. Y lo que pienso es, con este acuerdo yo creo que podemos funcionar, sobre todo si el Banco Central Europeo dentro de unos meses empieza a señalar o a señalizar que va a empezar a bajar los tipos de interés. Lo que pasa es que en las próximas reuniones no parece y además no da ninguna señal de ello. Pero dentro de seis meses puede que las cosas hayan cambiado bastante. Pues, Catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia, Santiago Carbó. Un placer escucharle, como siempre, aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Buenas noches, un abrazo. Este es ahora mismo el diagnóstico y la solución. Y a partir de aquí, ¿qué hay de lo mío? Si usted tiene una hipoteca a tipo variable, y son dos de cada tres los que ahí fuera tienen una hipoteca a tipo variable, esta es la guía de supervivencia. ¿Qué hacer a partir de ahora? Lo primero y fundamental, si usted tiene ahorros, este es el momento de amortizar hipoteca por adelantado. Porque los bancos están cobrando el crédito mucho más alto de lo que están retribuyendo el pasivo. Básicamente, están cobrándole más a usted por la hipoteca de lo que le pagan por los ahorros. Así que este es el momento de liquidar hipoteca si pueden hacerlo, amortizar hipoteca si pueden hacerlo, y pagar por adelantado si pueden permitírselo. Primera clave ahora mismo, si disponen de liquidez, amortigüen un poquito el peso de esa hipoteca, porque si no, la alternativa está siendo esta en la calle. La ruina, ya me puedo ir buscando otro trabajo porque no me da el sueldo para tanto. La hipoteca, estoy pagando una derrama de la comunidad, y yo ya estoy pagando de hipoteca 400 euros, y gano mil, así que de medida que vivo. Todavía no me lo han revisado, pero vamos, me van a pagar un palo, así tal que el mes que viene, vamos. Tengo claro que tengo ya muchas dificultades para afrontarlos, así es que bueno, pues habrá que quitarse de algo que ya no sabemos de qué quitarnos, pero bueno. Pues nada, que suba, que vamos a hacerle, esto es lo que hay. Y si suben los intereses y no tienen ahorros, la alternativa es buscar un tipo fijo. Ahora mismo, misión imposible, porque los bancos están retirando producto. ¿No hay tipos fijos ahí fuera? Pues no, porque hace un mes nos cambiamos a tipo fijo. Nos hizo una oferta y decidimos cambiarnos, o sea que hemos tenido mucha suerte, si no, sí que lo hubiéramos notado. Y ahora mismo, esa es la excepción. La norma es que los tipos fijos que están ahí fuera o ya no existan, o sean disparatadamente altos. Con lo cual, tiene usted realmente dos barra tres alternativas. La primera, la innovación de la hipoteca. Es decir, hablar con el banco y renegociar la hipoteca con el propio banco. La innovación suele ser la mejor opción. Suele ser la que incurre en menos gastos, la que no implica gastos de notaría, la que por lo general no implica una nueva tasación. Así que la innovación, la renegociación con el banco suele ser la primera opción. La segunda opción es consultar con otro banco, llevarse la hipoteca a otro banco, la llamada subrogación de la hipoteca. Aquí sí es necesaria probablemente una nueva tasación, si la hipoteca tiene más de cinco años. Aquí sí se pagan ciertos gastos de notaría y aquí sí hay otros gastos adicionales. Pero los bancos que compiten pueden hacerle una oferta probablemente mejor que el suyo. Y hay una tercera opción que están ofreciendo algunos bancos y es darle el dinero para que usted cancele y abra una hipoteca nueva en otro banco. Cuidado con esto porque aquí se incurre en todo tipo de gastos. Hoy estas tres son las puertas de salida, innovación, subrogación o cancelación para el análisis. El que hacemos con Patricia Suárez, presidenta de Asufín. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Javier. Lo primero, innovación. ¿La primera opción es esa? Ir al banco y decirle, oiga, vamos a renegociar lo mío. Sí, es la mejor en principio porque, como bien dices, es la más barata. Incurres en pocos gastos, una nueva tasación y algún que otro gasto más, sobre todo de notaría, pero muy poco porque son unas cuantas hojas más que le añades a tu hipoteca, a tu escritura, perdona. Sin embargo, tampoco me parece que sea del todo la mejor. Yo creo que es importante que comparemos con el mercado, porque eso nos va a permitir, entre otras cosas, poder apretarle las tuercas a nuestra propia entidad. Hasta hace poco las entidades no se dejaban tentar por este tipo de presiones, pero ahora sí porque quieren retener el cliente, que no quieren que se les vaya a otra entidad y perder un hipotecado que, al fin y al cabo, es una fuente de ingresos durante muchos años. Así que, alternativa, subrogación. Ir, hablar con otro banco y ver qué me ofrecen. Sí, el problema que estamos viendo aquí es que, lo comentabas tú antes, está la subrogación y está la cancelación. Lo que estamos viendo es que muchos bancos no quieren hacer el trabajo gratis. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando un banco te tiene que perfilar, tiene que saber tu solvencia, cuánto ganas, cuántos gastos tienes, para poder hacerte una oferta, está haciendo un trabajo. Y si luego tú ofreces una subrogación y el banco que te tiene a ti la hipoteca te puede contraofertar y ya no te vas, el banco de la competencia lo que siente es que está haciendo un trabajo para que se beneficie el consumidor, pero que él no termina captando ese cliente. Ante esta situación es donde están apareciendo estas ofertas de la banca de cancelar y aperturar. Y esto significa que tienes que, no solamente hay que pagar la tasación, sino todos los gastos de cancelación, todos los gastos de apertura, que si bien es cierto que se han limitado mucho con la ley de crédito inmobiliario, siguen siendo elevados. Estamos hablando en una hipoteca media de 5 o 6.000 euros. Y sí es verdad que te los ponen en la hipoteca y te los financian. Pero lo que tenemos que medir es realmente si esa oferta nos va a suponer un ahorro tan grande, tan suficiente, como para irnos a pesar de incurrir en estos gastos. O sea, que ahora mismo hablar con el banco, y si uno tiene la opción de hablar con el banco con la oferta de otro banco, ideal. Este es ahora mismo el camino, ¿no? Es el mejor de todos. Cuando uno llega con la oferta de otro banco, normalmente lo que sucede es que tu banco quiera retenerte. No quiera que te vayas y te ofrezca algo mejor. Porque lo que estábamos comentando, la posibilidad de llegar con una oferta de tipo fijo ha desaparecido. Hay bancos que están retirando eso, están retirando el producto. La hipoteca de tipo fijo se deja de ofrecer. ¿Esto es legal? Sí, es oferta y demanda. Cuando se abre el debate de la hipoteca fijo y la hipoteca tipo variable, hay muchísima gente, sobre todo que estamos hablando ahora de las medidas del gobierno para ayudar a la gente que está tipo variable, que suele decir, bueno, es que el que tiene tipo variable que se aguante, porque ya tenía la opción de tipo fijo. Pero esto no es verdad. Un cliente tiene una cierta libertad de elegir de entre los productos que le ofrece el mercado. Pero si el mercado está limitando los productos, ya no eres tan libre. ¿Qué quiero decir con esto? Que antes de 2017, de 2016, cuando los tipos todavía eran positivos, el tipo fijo prácticamente no existía. Y el que existía era notablemente más caro. Con lo cual todos nos íbamos al variable. Ahora se está dando la vuelta a la tortilla. Hemos pasado prácticamente cinco años de tipos fijos muy competitivos, del 1, del 1,5%, y ahora que empiezan a subir los tipos a la banca, le vuelve a interesar el tipo variable, porque sabe que ahí tiene más posibilidades de ganar. Están retirando los tipos fijos o los están encareciendo, de vía directa o indirecta. Quiero decir, o te ofrecen un 3% o incluso un 4%, hemos llegado a ver, o te ofrecen un 2%, pero al lado tienes todo tipo de seguros, de fondos de pensiones, etc., que en realidad no es un 2, que es un 4. Por tanto, es una manera muy subrepticia de retirar los tipos fijos para que terminemos otra vez en el variable, porque si no, no te lo puedes permitir. Pues, presidenta de Asucin, Patricia Suárez, hoy guía de supervivencia inmobiliaria, gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Gracias a ti, Javier. Un abrazo muy fuerte. Ahora mismo, toda esta es la situación, toda esta es la guía de consejos. Si quieren, el Banco de España tiene en su página web una guía también de ayuda para renegociar hipotecas y para evitar lo que sigue sonando una y otra y otra vez. Mi hipoteca es de revisión anual. Para el año que viene subirá, porque hasta entonces estábamos pagando por el Euribor un cero de interés, y supongo que para el año que viene sí que subirá más. Tengo un interés de 0,25 más Euribor. Una casa dosada. Mensualmente, porque son los 600... Alerta hipotecaria, hoy en Hora 25 de los negocios. No, no lo he mirado todavía. Mejor no mirar. Mejor no mirar, por si acaso. Tengo 33 años. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER La Radio La Radio La Radio La Radio La Radio Gracias por ver el video.